La noche con sus brumas inunda aquel salón Su cuerpo sin vestido, desnudo su corazón La ha mirado a los ojos sin comprender Que risas nunca bastan, preparo ya el café Y lentamente busco algún porqué Confundiendo su cuerpo con el satén Nos miramos despacio con inquietud A solas frente al sueño, muy confiada tú No quiero acariciarla y contemplar Su cuerpo que me inquieta, que me hace mal Tan solo su recuerdo podrá durar Antes que nada lejos me dé marchar La noche con sus brumas Pero ha sido muy tarde y sin querer Intenta retenerla con el café Ya la puerta fue abierta con intención Suena un triste disparo en la cárcel de amor Y ahora sobre el suelo gris parqué Dos cuerpos casi yiertos, uno de mujer Sus ojos se cerraron, los míos también Y gotas de su sangre embulsaron el café A solas un destino, una canción Dos vidas que no viven, tu viejo amor A solas un destino y una pasión Dos vidas que no viven, tu viejo amor Dos sombras que pasean, por la cárcel de amor Dos sombras que pasean, por la cárcel de amor Dos sombras que pasean, por la cárcel de amor Dos sombras que pasean, por la cárcel de amor Dos sombras que pasean, por la cárcel de amor Dos sombras que pasean, por la cárcel de amor